Bienvenidos a estos 200 años de la capital de la provincia. Señoras, señores, juventud, todos hoy reunidos para compartir este momento histórico. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Vamos a cantar todos, vamos a aplaudir, vamos a aplaudir bien fuerte, aplaudir para que estos aviones que están pasando, y quienes están para hacer las alas, nos filmen a todos, porque ellos nos están mirando, vamos a cantar, y tal, la sabemos todos, vamos con esperanza, vamos todos a cantar. Arriba esas palmas, arriba para la, arriba que esto es una fiesta. Arriba y saludando, aplaudiendo a los aviones, que están acá para nosotros, que estamos para ellos, tan contentos que se mueren patas para arriba. Increíble lo que hacen con estos aviones, increíbles, los pilotos, vamos a seguir cantando, todos cantando. Ahora, por maritos, y bien, bien alquinaritos, se van a venir para que bien alto los saludejos con las manos, bien alto, bien alto les mostremos. ¡No puedo dar cuenta! ¡No! Es la última pasada que nos regalan invertido, la última que nos regalan formado. Es increíble lo que estamos viendo, increíble este show. El sol en una posición perfecta para nosotros. Acá tenemos a Dino, Moliné, y a Riso Acervo, pasando juntos, vos dándonos un poco la pancita a estos aviones. ¡César, nos vas a hablar un poquito más! ¡Gracias, nos va a dar bastante! Son posiones de cabellos que nos siguen más y mejor, por hacer vida. primero que queda otra, que está parada acá, poco lejos ¿Qué carís? ¿Cómo no regalar? ¿Qué carís? ¿Qué carís más? ¿Qué carís más? ¿Cómo no regalás? ¿Qué carís más? ¿Qué carís más? Es el regalo de la cedrilla argentina de Crema ...para cada uno de ustedes. Con tu cariño del corazón, con tu cariño del alma... ...y a todos ustedes que sigan... ...creciendo y haciendo la evolución... ...en los que nos han hecho... ...en los que nos han hecho... ...un poquito de cariño... ...en los que nos han hecho... ...y a todos ustedes que sigan... ...que me siento y me siento... ...en la evolución y me siento... ...fuerte ese aplauso... ...muchísimas gracias César... ...y mientras los aviones se preparan para volver... ...acaban de ver... ...a la escuadrilla argentina de acrobacia aérea... ...única en Latinoamérica... ...formada por filosos civiles... ...es Argentina, es nuestra... ...feliz cumpleaños Paraná... ...sigan disfrutando esta pieza... ...que es hermosa... ...fuerte ese abrazo... ...de parte de toda la escuadrilla... ...argentina de acrobacia aérea... Gracias.